Cielo Sports sorprende vuelo rumbo a Mendoza, la cita a Gimnasia Rosario Central y luego se juega ni más ni menos que el título de la Copa Argentina y toda la cobertura la tenés en CieloSports.com Gimnasia disfruta de su estadía en Mendoza y en un rato nada más va a realizar una última práctica antes del partido frente a Rosario Central que va a definir al campeón de la Copa Argentina, finalmente la práctica será a puertas cerradas en una quinta privada del presidente de Godoy Cruz de Mendoza, de Mansur. Indudablemente Gimnasia está tranquilo y esperando el partido definitorio que será este jueves a partir de las 21 a 10 y vas a vivir en Cielo Sports.